¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y que crees que le gusta a todo el público? Todo La verdad no sé, la reina es hermosa Yo no tengo por qué decir algo malo, digamos Es muy linda y yo pienso que no hay competencia Yo quiero ser reina del carnaval porque me gusta nuestro carnaval, me gusta el carnaval paseño Y me gusta bailar con los chutas, con las cholas y todo lo que es colores Hola, yo soy Nathalie Vallivian, este año salgo recién del colegio y bueno, yo tengo las mejores expectativas por este carnaval Hola chicos, buenas tardes, yo soy Karin Tellez, tengo 17 años, estoy en la promoción, estoy feliz de estar acá Hola, ¿qué tal? Me llamo Erika, tengo 21 años y estudio la carrera de comunicación social Y quiero invitarlos a todos ustedes para que asistan, sí, para que asistan el 18 de febrero a Bonnie & Clyde y elijan a su candidata favorita Me llamo Adriana Lloroa, tengo 21 años y porque soy paseña, amo la paz y quiero representar al carnaval paseño ¡Un saludo para Claro y Directo!